Nos están viendo en muchas partes de Chile y el mundo y nos mandan saludos, cariños, nos felicitan por la transmisión y puntualmente queremos enviar un saludo a la parte sur de la región del Maule, hay gente de San Javier, también nos ven en Talca. Facundo Villar nos está viendo, por supuesto, jugador de la tercera infantil de la Universidad de Chile de San Javier, un chiquitito que crece de la mano del fútbol, le enviamos un cordial saludo a Facundo, a su familia, que le siga yendo bien en el fútbol amateur y que también no, por supuesto, no deje de lado los cuadernos, lo que hace el estudio, porque eso también es muy importante, así que saludos a Facundo y a su familia. Nos metemos de lleno con lo que fue este primer tiempo, un recuento con los principales pasajes de esta finalísima regional. Suena un poco a repetitivo, a reiterativo, a majadero, pero yo creo que Diablos Rojos, Francisco, ha estado un poquito mejor en términos de tranquilidad, de tener claro el libreto, de saber lo que hay que hacer. Y en contrapartida, por ejemplo, Sanatorio no ha tenido la suficiente actitud. Yo creo que fue presa de los nervios, de esta ansiedad, de esta obligación. Lo conversábamos, ellos tienen que ganar sí o sí y no pudieron demostrarlo. Y ojo que Sanatorio, un equipo que viene con experiencia a jugar dos finales seguidas, se le ha visto como un principiante y Diablos Rojos es la escuadra que ha puesto el peso como histórico, como que fuera un frecuente finalista de copas regionales cuando vuelven los árbitros a la cancha. En cualquier momento va a iniciar el segundo tiempo, Juan Carlos. Efectivamente, los equipos ya están de vuelta, así que vamos a ir a la parte baja con Esteban Bravo, para que nos permita retomar la transmisión ahí en la caseta y nos vamos de lleno con el segundo tiempo. Como les decía, Osvaldo Castro, Osvaldo Castro Pancho, con la cazaquilla 11, entra por Lineros. Adorsal, Juan Carlos, un hombre va para ofensiva, un hombre más para buscar el arco contrario. También lo que comentábamos, Pancho, en la primera etapa, que Lineros estaba bastante descontrolado, no había surtido efecto su esfuerzo, su pega ahí en el sentido de contrarrestar los enviones del cuadro de Diablos Rojos, más encima estaba con la amarilla, así que yo creo que para evitar una eventual expulsión, simplemente optó por sacarlo el técnico del conjunto, dueño de casa. Lo habían anunciado en la semana, el regreso de Lineros. De izquierda a derecha, ataca la escuadra local, la escuadra de Sanatorio, de derecha a izquierda, la escuadra que se está llevando la Copa de Campeones hasta Linares, Diablos Rojos de Linares. Viene la escuadra de Sanatorio, hace bicicleta de por medio, Osvaldo Castro, viene Castro por aquí, por allá. ¿Por dónde voy, dice Osvaldo? Toca más atrás con el 12, Diego Pérez, que ahora lice y llanamente dejó de ser stopper, y es un lateral por derecha. Taco efectivo para Castro, viene Castro, Castro zurdazo. ¡Oh! Cruzado, peligroso, en casi dos minutos de primera y de este segundo tiempo, Juan Carlos. Osvaldo Castro ya entró, pidió permiso, sacó remate, y marcando presencia ya de la escuadra de Sanatorio. Y sigue el mismo expediente, atacando por derecha el conjunto de Sanatorio. Yo creo que no tiene efectivamente un delantero que maneje muy bien el perfil izquierdo con la parte zurda, y prueba de ello es que gran parte de lo que ha hecho ha pasado por el flanco del sector derecho. Así que, algo evidente, yo creo que va a ser muy fácil de leer, fácil de contrarrestar para Diablos Rojos, y siguen atacando siempre o permanentemente por aquel sector. Se equivocaba Tristán Tapia, quería buscar a Espinosa, pero no le entendió la jugada. Viene Cristian Barro, viene saliendo con el número 14, Jaime Rojas, viene Rojas, buscaba a Roberto Espinosa, viene Roberto, aquí viene el Robert, el Robert, mañón individual, aventura personal de Roberto Espinosa, víctima de falta de parte de Fernando Toledo, el jugador 13, Roberto Espinosa, el capitán, tiro libre, Juan Carlos. Mira, y esa jugada nos grafica, pero de muy buena manera, lo que pasa en una cancha chica. La recibió ahí el cuadro de Diablos Rojos, Espinosa en este caso, y chocó con cuatro, pero de inmediato. O sea, están todos en un mismo sector, todos juntos, van encima, le cometen la infracción, un tiro libre, ojo que esto me parece que va a ir al centro, ahí buscando el segundo palo, pero eso es lo que deja en claro lo que pasa en este tipo de canchas, cuando hay menos espacios y todos están permanentemente muy cerca del balón. Subió Moreira, viene el centro, el segundo palo, la pelota la tiene el portero Alex Herrera, se quedó con ella y salió jugando rápido para Sanatorio, ahí venía el número 20, Juan Ramírez, viene Ramírez, profundizada con Mejías, triunfa, no, le pasa a Mejías, viene Mejías, viene Mejías, este Mejías viene por la banda zurda, centraliza con Castro, balón al área para Mejías, la pelota le quedaba a Ramírez, despeje parcial de la escuadra de Diablos Rojos, le queda Castro, viene Castro, bicicleta, sacaba disparo, la pelota pareció un pinball, entre tanto bote que dio, definitivamente repone la escuadra de Diablos Rojos desde el fondo, recupera nuevamente Sanatorio, que se está viendo un poco más ofensivo en este segundo tiempo, con un poco más de peso, viene Castro, Castro, maniobra individual, recupera la pelota de la escuadra de Diablos Rojos, viene saliendo allá la balonazo largo, cambio de banda que buscaba Jaime Rojas, viene Jaime, sale el portero Alex Herrera, como cual liberó, y hay balonazo largo para la escuadra de Sanatorio, Juan Carlos, interesante este segundo tiempo, una escuadra de Sanatorio, que salió con más peso ofensivo, que soltó al stopper derecho a Diego Pérez, lo ubica más como lateral, y que de a poquito empieza a cargar la balanza a su favor. Y así como se está dando este segundo tiempo, yo creo que va a ser la tónica de los próximos pasajes, con Sanatorio, asumiendo el riesgo, asumiendo el protagonismo, y Diablos Rojos en contrapartida, apuntando al contragolpe. Ahí vemos una muy buena llegada, la cambió de sector Miguel Ayala, y estuvo presto ahí el meta para salir, impecable, porque si hubiese pegado una especie de condorito, otra cosa habría pasado. Viene Roberto Espinoza, aventura personal de Roberto, va tocando con Jaime Rojas, viene Jaime, este es Jaime, el 14, viene Jaime, jaja, Jaime, viene Jaime, que quiere causar peligro la escuadra de Sanatorio. Viene Diablos Rojos, viene Maureira, va a sacar balonazo largo, buscando al capitán Ayala, despeje parcial de Mejía, le queda la pelota a Freddy, ¡el disparo del número 15, Freddy Muñoz! La pelota se fue levemente alta y ancha. Ojo, Sanatorio puede cargar la balanza a su favor en tema de posesión, pero Diablos Rojos en la contra, mucho riesgo puede generar, Juan Carlos. No, y cuando te dejan los espacios, cuando el rival se aboca estrictamente a la parte ofensiva, y genera algún tipo de espacio ahí en su bloque posterior, puede venir lo que estábamos comentando, ¿ah? Y ojo que Espinosa no lo vamos a descubrir ahora, es muy hábil, es muy veloz, es muy rápido, y ha generado mucho, mucho peligro en la parte posterior de Sanatorio. Un hombre que estuvo trabajando bastante el primer tiempo, que en el entretiempo se notó que estuvo haciendo un poco más de peso, de carga física, y que ahora también está haciendo flexiones y trabajando, es John Espinosa. Y le pregunté, John, ¿estás 10 puntos? Me dijo, sí, tiki-taka, me dijo, en caso de cualquier emergencia, de que tenga que entrar, Juan Carlos. Miremos la fotografía de este momento, ahí en el área de Diablos Rojos, y vemos que también se replegó un poco más Barrios, o sea, ya está con 4 en el fondo, derechamente Diablos Rojos ha tomado más precauciones, más resguardos, y está con 3 en punta, Sanatorio, ojo. Es que Cristian Barrios, como se estaba yendo mucho en punta, es un volante carrilero, por izquierda más que lateral. Lo hizo bien, lo hizo bien, sí, exploró, explotó en el primer tiempo, le dio un poco más de desabogo, más salida, pero ahora la labor principal, el rol 1, es defender. Es defender, claro, es la pega lateral. Defiendo primero bien y después ataco. La pelota la recupera Roberto Espinosa parcialmente, nuevamente va Sanatorio, pone esa pelota. El 17, Francisco, abarca que se complicaba, pelea la pelota, Mejía y lateral para la escuadra de los Diablos, de Diablos Rojos de Linares, que en cuanto, en 6 minutos de este segundo tiempo del partido, gana parcialmente 1 a 0 con gol, gol de Miguel Ayala a los 35 de la primera mitad, Juan Carlos. Claro, y ahora vemos que los jugadores están pidiendo la atención médica, ya se ha tendido un elemento del dueño de casa, al parecer ahí es una muñeca, la muñeca derecha, producto de la caída, pero no es necesario que... Era Francisco Barca. No es necesario que ingrese el cuerpo médico de Sanatorio a verlo, hay dolor, lógicamente hay molestias, hay preocupación, pero esperemos pronto también se pase aquello y el jugador pueda continuar. Lateral que efectúa Brian Bravo, balonazo largo, buscando a alguno de sus compañeros, a Roberto Espinosa, en definitiva recupera la escuadra de Sanatorio, va saliendo el 5, César Ramírez, uno de los amonestados, el otro era Diego Lineros que salió, y José Ahumada que todavía está en cancha, balonazo, salida en falso del portero, recupera el 7, José Maureira, viene Maureira, Maureira por aquí, por allá, por dónde me voy, al final perdió la pelota, recupera la escuadra de Sanatorio, viene Maureira, recupera la escuadra, la escuadra local, ahí está Diego Pérez que se fue casi a línea de fondo, recupera nuevamente Jaime Rojas, ahí está Maureira que le hicieron un sanguchito entre dos, le tiraron el brazo, y hubo falta peligrosísima, la falta de Sanatorio, oye, si no puede salir jugando, reviéntala, compadre, le tiro libre peligroso para la escuadra de Diablos Rojos, y un tiro libre, ¿cuál? Si sacan el provecho necesario, puede caer el segundo, Juan Carlos. Ya pasó una vez, podría, por qué no, perfectamente caer de nuevo, todo depender del envío, de cómo va, y tiene muy buenos cabeceadores el conjunto visitante, Pepe y Maureira uno de ellos, el autor del gol, Miguel Ayala otro, se viene la acción. Viene Maureira al centro, con el número 7, pierna derecha, al segundo palo, ojo que la rozaba el portero, sí, la rozó el portero Alex, Alex Herrera, y hay tiro de esquina, y córner, córner por el lado de las populares, que favorece a la escuadra de Diablos Rojos, que de a poquito, de a poquito empieza a marcar presencia, de a poquito empieza a llegar con peligro, de a poquito empieza a ser más claro que Sanatorio, cuando hay nuevamente tiro de esquina, Tristán Tapia, balón cerrado, ¡oh! y la pelota rozaba, en más de algún hombre de Sanatorio, no, en definitiva, y saque de arco, tiro de meta para el portero, Alex Herrera, no se habló nadie, y esa pelota, tomaba un poquito más de comba, si le pegaban con un poquito más de efecto, podía haber sido quizás un gol olímpico, Juan Carlos. Teo, vamos contigo. Sí, lo que pasa es que complica sobremanera, los tiros libres al equipo de Sanatorio, y ojo que nos están subiendo los centrales de los Diablos, a estos tiros de esquina del segundo tiempo. Bastante pragmático, podríamos decir, no defensivo, pero pragmático, cuidando el resultado, pero también buscando el arco contrario, lo que está ofreciendo Diablos Rojos, buen partido de la escuadra visitante, ahí ataca la escuadra de Sanatorio, balonazo largo en profundidad, que buscaba al número 11 Castro, pero recupera en el fondo parcialmente, el 2 Víctor Moreira, balonazo en profundidad, buscando a Roberto Espinoza, le llega al portero Alex Herrera, Juan Carlos, ¿dónde puede estar la clave? Acá en la escuadra de Sanatorio, porque ya entró Osvaldo Castro, entró bien enchufado, prendido, pero de a poquito, se ha ido diluyendo su accionar. La clave va a estar en la asociatividad, que puedan ejercer los integrantes del cuadro, dueños de casa, si no se juntan, si no tocan bien el balón, si no lo administran bien, si no lo llevan bien, va a ser muy difícil, que lleguen en función de un pelotazo, de un remate de media distancia, porque, insisto, Diablo Rojo se replegó de muy buena manera, estaba con 3 en el fondo en el primer tiempo, pero ahora ya está claramente con línea de 4, hay muy pocos espacios, entonces si el cuadro local no es lo suficientemente capaz de administrar bien el balón, de tenerla, y de dar una correcta puntada final, esto es, alimentando adecuadamente, o a Churra, o a su compañero en ofensiva, va a ser difícil, muy pero muy difícil, conquistar primero el empate, para forzar a los penales, o si quiere ganarlo en el partido, hacer más de un gol, y vemos que poco a poco, el equipo de Diablo Rojo se está cortando, ¿a qué voy? Que los hombros en punta, básicamente, Espinoza, con Rojas, se quedan ahí, más Tristán Tapia, los 3 arriba, y el resto del equipo a defender. Ojo con la jugada, ahí venía Sanatorio, recupera parcialmente la escuadra, Diablo Rojo viene aquí, Rojas viene Rojas, viene Rojas, viene Rojita, viene Rojita, la perdió Rojas, quedaba ahí Tristán, quedaba marcando ocupado, porque la pelota la va recuperando Sanatorio, pero mala entrega del 5, César Ramírez recuperaba a Ayala, y Mejía, en un trabajo defensivo, correcto, recuperaba el esférico, y va saliendo la escuadra visitante, viene, perdón, la escuadra local, viene la escuadra local, viene Juan Ramírez, es víctima de falta, no, nada, dijo el árbitro, juegue, ya hay lateral en definitiva, para la escuadra de Diablo Rojas, se enoja la parcialidad local, se enoja el público, cobró falta en definitiva, en contra de un jugador de Diablo Rojas, que si, no me equivoco, debería ser el capitán Miguel Ayala, porque es el que corre por esa banda. Bueno, y Miguel Ayala, ya nos tiene acostumbrados, en estos dos partidos finales, a adueñarse de la zona de medio campo, puntualmente la línea del quite, hoy día ha hecho un correcto partido, prueba de ello, que también es el autor de la conquista, inmersión en la experiencia, en estos partidos también, la experiencia, la inteligencia emocional, vaya que aporta mucho. Era en definitiva, Brian Bravo, el victimario de esa falta, balonazo largo, balonazo de tiro libre, y centro al área, pero nada, para la acción, dijo el árbitro, hubo falta, en contra del 19, José Mejías, tiro libre desde el fondo, que va a afectar a la escuadra, de sanatorio, cuando llevamos 11 con 30, 11 con 30, prácticamente de este, de este segundo tiempo del partido, y ya lo llamaron, le dijeron, eh tú, ¿estás listo John? Sí, se viene John Espirosa, el número 10 en cualquier momento, Juan Carlos, variante interesante, y también se viene otra, en la escuadra de, de sanatorio, Teo, si nos puedes ayudar, por favor, porque, mira, ahí me dieron, que era el 22, Luis Escalante, el hombre que estaba ahí, pero en la nómina, habían 2, 22, por favor, nos puedes corroborar, quién es. Dame un brinito Francisco, y te tengo la información. No hay problema, esperamos, lleva la pelota, Cristian Barro, Vene Barro, centro, al área, ya buscaba al 11 Tristán Tapia, despeje, despeje de emergencia, de la escuadra de sanatorio, cuando ahora vienen los cambios, efectúan las modificaciones, cambio en la escuadra, la escuadra de sanatorio, abandona el 10, José Ahumada ingresa, el número 22, Luis Escalante, José Herrera, José Herrera, José Herrera, con el 22, ingresa en reemplazo, del número 10, José Ahumada, o sea, inteligente me parece, el técnico Ramón Ortiz, porque, de los 3 amonestados que tenía, en el primer tiempo, ya sacaba a 2. Ya sacó a 2, y tienen cancha, César Ramírez, que se ha controlado, de a poquito, viene Cristian Barrios, y ojo, que este 22, es eminentemente puntero, ha entrado derechito, a buscar ahí, la ofensiva, del conjunto de sanatorio, o sea, la carne a la parrilla, la está tirando toda, Ortiz, un delantero por un volante. De a poquito, empieza a tirar la carne, a la parrilla, me preguntaban en la cancha, una de las reporteras gráficas, oye, el 10 se parece, a un jugador profesional, claro, si es hermano Gonzalo Espinoza, el 10 de Diablos Rojos, que es John Espinoza, que está esperando, para entrar, viene la escuadra de Diablos, ahí viene Tristán Tapia, viene Tristán, maniobra personal, aventura individual, va saliendo la escuadra de, sanatorio, balón en falso, aquí vienen a pelearla, la vienen a pelear, el número 12, Diego Pérez, y el 7, Julio Maureira, en definitiva, sale la escuadra, sale la escuadra de, de sanatorio, ahí está Castro, viene Castro, viene Osvaldo Castro, falta en contra, Osvaldo Castro, tiro libre, cruzando la mitad de cancha, cuando se va a efectuar el cambio, se va a ir el 14, Jaime Rojas, en Diablos Rojos, entra el 10, John Espinoza, Juan Carlos. Y aquí también otra modificación técnico-táctica, porque abandona un puntero, como es Rojas, de bajísimo partido, hoy día aportó poco y nada, quizás fue un despliego más, en función de lo que pudieron hacer sus compañeros, que en el lucimiento personal, algo también evidentemente cansado, e incluso un volante, o sea, quiere asegurarla, quiere detenerla un poco más, quiere enfriar la cosa, el cuadro de Diablos Rojos, cuando estamos completamente en vivo, seguimos completamente en vivo, Canal 30, Multicomable, un tremendo trabajo, 15 grados de familia. Se viene el 13 también en sanatorio, cuando hay tiro libre, en el balón al área, que va a sacar la escuadra de Diablos Rojos, pelea sanatorio, viene la escuadra, mucho balón aéreo, Cristian Barros va saliendo, con John Espinoza, viene, dale John, dale John, le gritan desde la banca, viene John, engancha John, pasó uno de largo, viene John, interesante maniobra, aventura personal de John, balonazo en profundidad, que busca Tristán, también viene Tristán, viene Tristán, al final, recupera la pelota, el portero Alex Herrera, que sale con balonazo largo, se viene el número 3, el número 3 en sanatorio, va a efectuar su tercera modificación, la escuadra, la escuadra local, y va a salir el 5, César Ramírez, el otro amonestado, Juan Carlos. Y el que entra, con la 13, Luis Escalante. Luis Escalante, entonces, y va, o sea, está tomando todos los resguardos, para no quedar con uno menos, el técnico Ramón Ortiz, del conjunto de sanatorio, manda tres hombres de refresco, y lógicamente, que ya, con un tercer cambio, a esta altura, se la está jugando toda. Cuando tenemos una infracción, una nueva amarilla, en Diablos Rojos, ahora estamos empatados a tres, en las cartulinas amarillas, una amarilla para Brian, me parece, en el lateral derecho. Para Brian, bravo, que tú te habías acordado, que era bastante pesadito, bueno, se ha amonestado en este partido, pero ojo, tú lo decías, estamos empatados a tres, pero los tres amonestados, de Diablos Rojos, están en cancha, los tres de Independiente San Antonio, ya salieron reemplazados, así que, ojo ahí, ojo con ese dato, Juan Carlos. Y más ojo, con lo que se viene ahora, con este tiro libre, peligrosísimo, en favor del cuadro, dueño de casa. Tiro libre, que va a efectuar Toledo, el 23, es el dueño, las pelotas detenidas, cuando se efectúa el cambio, en el equipo, suena el timbre, no, no viene entrando nadie a la casa, sino que es el 13, Luis Escalante, el hombre que va a ingresar, sale el número 5, César Ramírez, que viene ahí, ojo que, mira, a lo lejos, tiene un aire a Mohamed Salah, con la barbita, el pelito, se parece al egipcio. ¿Y quién recibió la jineta? Porque Ramírez es el capitán. Vamos a averiguar eso, si es que puede, Teo, por favor, ahí abajo. salió de la cancha con su jineta. Hay tiro libre para la escuadra de Sanatorio, va a efectuar Toledo, balonazo al área, el segundo palo, puñetazo de José Molina, y va saliendo el 3, Brian Bravo, viene Bravo, viene Bravo, a tres dedos, le entraron fuerte a Brian Bravo, le entró fuerte el 12 Diego Pérez, que le dice de todo, y no efectivamente pedirle el WhatsApp, hay lateral nomás, para la escuadra de Sanatorio, si es que es así, o cobró falta, porque fue bastante fea la entrada, hay que decirlo. En definitiva, se cobra el lateral nomás, en favor de Diablos Rojos, y justamente el juez central, ahí como reconviene, entendiendo que el jugador de los Diablos está tendido en el piso un poco, haciendo teatro, ganando minutos, haciendo tiempo, así que lo reconviene, lo insta a ponerse de pie, a retomar ahí la posición natural del juego, para que esto se reanude, más pronto que tarde. Recibe atención médica, el número tres, Brian Bravo, es uno de los amonestados de Diablos Rojos, recibe atención aquí, el lateral derecho, en la banda zurda de los Diablos, un movimiento bastante curioso, el que se efectuó, claro, la necesidad de despejar ese balón, lo hizo cambiarse de banda, en este momento del partido, solo en este momento, ahí toma la pelotita de Cristian Barros, ya estamos listos, juega el lateral nomás, el jugador de Diablos Rojos, recupera la escuadra de Sanatorio, desde el fondo, va saliendo el número 18, Christopher Campos, ahí lateral para la escuadra de Sanatorio, ahí va el 12, Diego Pérez, Pérez va tocando con el 20, el 20, Juan Ramírez, viene Juanito, este Ramírez profundiza con Diego Pérez, viene Pérez, triunfa en la barrida, Barros, va saliendo la escuadra de Diablos Rojos, aquí viene el 11, Tristán Tapia, viene Tristán, mira, ¿quién me acompaña? dice Tristán, ¿quién me sigue? sale y vale, le dijo el número 7, Maureira, viene Tapia, este es Tristán, Tristán, ahí lateral para la escuadra, la escuadra de Diablos Rojos, lateral que va a efectuar, va a levantar Cristian Barros. Bueno, y ahí ya retoma la ubicación, se reincorpora al juego, recientemente contundido Brian Bravo, así que ya vuelve a estar con 11, notación completa el cuadro forastero. Venía Maureira, al final Julio Maureira, pierde la pelota, ahí lateral para la escuadra de Sanatorio, lo va a efectuar el 12, Diego Pérez, que definitivamente está cargado por la banda de la derecha, soltaron a Toledo de las vegas del carrilero, que trató de reventar la pelota, al final le salió un titirito, que le llegó aquí, a uno de los hombres que está aquí en la tarima con nosotros, ahí lateral para la escuadra de los Diablos, Juan Carlos. Teo, algún dato, alguna estimación, de cuánta gente, finalmente llegó acá, al principal reducto deportivo, de la comuna de Sagrada Familia. No, Juan Carlos, no tenemos ese dato, pero está lleno hasta la bandera, como usted lo ha podido apreciar, vamos a ir a conversar con la gente. Con la gente... A ojo de buen varón, ¿cuánta gente tenemos? ¿2.000 personas? ¿2.000? Sí. ¿O le puse mucho? Sí, puede ser, sí. Sí, porque en la tarima que usted está, usted hay como 200. Y no es chiste, estamos llenos de gente acá en la tarima, mucha gente, saludos a toda la gente que está acá con nosotros compartiendo, y a toda la gente que nos está sintonizando acá, en el canal 30 de San Javier presente, final Copa de Campeones, final Copa Regional, Diablos Rojos, Independiente Sanatorio, los Diablos ganan 1-0, fue empate a 0 en la ida, se están llevando la Copa de Campeones, balón en profundidad para Tristán, este Tristán Tapia, viene Tapia, va a levantar con pierna zurda, Tapia, balonazo al segundo palo, la baja Roberto Espinoza, sacó, remate, disparo, y la pelota en segunda instancia, la tapa el portero Alex Herrera, se salvó Sanatorio, Juan Carlos, se salvó Sanatorio, ¿en qué estuvo el segundo Juan Carlos? notable, primero que todo, el desborde, la jugada, Clarito Tristán Tapia, este zurdo que desborda por izquierda, levanta la cabeza, sabe a quién, a quién enviar el balón, un muy buen centro, cómo la amortiguó, cómo la bajó, cómo se acomodó Espinoza, pero realmente espectacular, Alex Herrera, el método de Sanatorio, para evitar ese 2-0, que hubiese sido letal, en favor del conjunto, de la visita, hubiese sido letal, para ya un poco asegurar, lo que iba a estar pasando, ahí con las piernas, con tubo, realmente notable, 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 la intervención del Meta Herrera, del cuadro dueño de casa, era la lápida, para este partido, era la lápida, ya en 20 minutos, del segundo tiempo, perdón, era la lápida, para este encuentro, Juan Carlos, si es que, anotaba el segundo, la escuadra de Diablo Rojos, porque Sanatorio, hizo todos los cambios, volcó a toda su gente, en ataque, y encontrarse con un 2-0, anímicamente, hubiese sido un mazazo, un mazazo, tiro libre, para la escuadra, Sanatorio, jugaba preparada, para el 12, Diego Pérez, viene Pérez, va a ganar línea de fondo, centro, a ras de piso, lo hizo muy mal, la recupera John Espinosa, que va saliendo con la pelotita, balonazo dominado, el balón dominado, a su pierna derecha, profundiza con Tristán Tapia, que la echó a correr Tristán, viene Tristán, ahí va Tristán, Tristán por la banda zurda, llega John, llega John, llega John al medio, viene Tristán, engancha por aquí, por allá, va tocando con John Espinosa, la pelota, la recupera la escuadra, de Sanatorio, que va saliendo desde el fondo, interesante maniobra individual, pedían offside, pero Tristán arrancó desde el propio campo, Juan Carlos, cuando hay valores preguntizados para Pedro, a Churra, viene a Churra, remate cruzado, la pelota picando, gol, gol, Herrera, 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 gol, de Sanatorio, José, José, el de los goles, el que estaba en la banca, el que esperó la oportunidad, José Herrera, anota un gol, la pelota le queda picando, remate cruzado de Pedro, a Churra, a Churra, que tuvo un poco de espacio, sacó un remate raro de piso, tapó el portero Molina, y aparece José, José Herrera, para anotar el empate, uno para Independiente Sanatorio, uno para el jugador, para la escuadra, perdón, de Diablos Rojos, a los 21, a los 22, perdón, a los 22 del segundo tiempo, 22 del segundo tiempo, uno para Sanatorio, uno para Diablos Rojos, José, Herrera, Juan Carlos, con este resultado, tenemos penales, pero ahora, ahora comienza otro partido, o sea, tenemos penales, hasta el momento, pero falta mucho, por jugar, prácticamente, 20 minutos, y más, y bueno, al final, todo pasa por algo, Diablos Rojos, se replegó, evidentemente, en la última jugada, cuando arrancó Tristán Tapia, no tuvo con quien juntarse, prácticamente, porque, lo alimentó Espinoza, y después, el propio Espinoza, fue a buscar, la vuelta, y estaban todos, todos tirados atrás, pero, bueno, llega este contragolpe letal, en favor de, de Sanatorio, una habilitación, como yo decía, hay que jugar al pie, hay que abastecerlo bien, y llegó un pase inmejorable, al velocísimo, a Churra, a Churra, ganó la línea, de fondo, prácticamente, remató al pórtico, el portero, de los Diablos, José Molina, la contuvo, parcialmente, porque dio el rebote, y esto lo captura, José Herrera, y a cobrar, fue el 1-1, una muy buena jugada, un golazo, por el sector derecho, porque siempre estaba atacando, por el sector derecho, pero ahora fue más fino, fue más profundo, fue más veloz, el envión, y bueno, tenemos un partidazo, un 1-1, que ahora deja, las cosas tal cual, como al inicio, y tendríamos, por supuesto, que dirimir desde los 12 pasos. Juan Carlos, Teo, sí, lo que pasa es que, no sé si los dos últimos ataques, de los Diablos Rojos, pasaron dos jugadores, a lo que es, en el ataque, y se quedaron todos replicados atrás, mientras todo, Sagrada Familia, estaba muy cortado el equipo, Teo, sí, estaba muy cortado el equipo, lo vimos advertido, solamente los puntanos arriba, y el resto va a defender, sí, y cuando tú te echas atrás, te repliegas, y cedes terreno, pasa esto, generalmente, si no defiendes cabalmente, en algún momento, te van a sorprender. Expulsado de la cancha, el dirigente, que se salió de las casillas, se fue de madre, con el cuarto órbitro, dirigente de los Diablos Rojos. Y consignamos ahora, los 24 minutos de este segundo tiempo, amarilla para Miguel Ayala, en la escuadra de Diablos Rojos, por constantes reclamos, Juan Carlos, Teo, para que lo tengan en consideración, otro amonestado, cuarto amonestado, la escuadra, visitante, no consigna amarilla, se engancha la escuadra de sanatorio, si tres hombres que ya salieron, que eran César Ramírez, Diego Lineros, José Ahumada, y lateral para la escuadra de los Diablos, Juan Carlos. Y el que se flota las manos, ahora el que debe estar más contento que ninguno, es el técnico de los muchachos de sanatorio, Ramón Ortiz, Ramón Ortiz, porque bueno, dijo, me la jugué, hice tres cambios, y me resultó. Y al cambio viene el número ocho, está listo, preparado para ingresar el ocho, en la escuadra de los Diablos Rojos, Marcos Gavieres. Uno que venía actuando como titular, que perdió aquella condición, luego de ver la roja, una expulsión en Hierbas Buenas, y que hoy día reaparece, no fue del arranque, pero me imagino que va a entrar ahí, lógicamente, con todas las ganas, con el refresco necesario, para poner la pausa, para tener un poco más el balón, y también alimentar de buena forma a sus compañeros en punta. Echando mano a eso, quizás, este sorprendido de los Diablos Rojos, porque no supo mantener la ventaja, y ahora comienza a pasarlo mal. Hay tiro de esquina para la escuadra de sanatorio, balonazo al área, buscando el segundo palo, cabezazo, que tapa el portero José Molina, se queda con la pelotita, calma, 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 no, calma, no, salimos balonazo largo, buscando a John, este John Espinosa, el hombre que entró a ponerle un poco de anestesia al partido, y a darle calma, a la escuadra de Diablos Rojos, va ahí Roberto Espinosa, viene Robert, ahí viene Roberto, Roberto y John, termina ganando la pelota, John recibe falta, hay tiro libre para la escuadra, la escuadra de sanatorio. Una reflexión, una reflexión, chicos, ¿te das cuenta cómo cambia el partido? ¿Qué pasaba si convertías ese gol, los Diablos, en esa tapada tremenda que tuvo el meta sanatorio? Habría sido un, según Mazazo, un 2 a 0, un partido donde ya habría, se le habrían acabado las esperanzas a la escuadra, a la escuadra local. Ahora tomó vida, y en la siguiente, lo empatan. Así es el fútbol. Así es el fútbol. Ataca la escuadra de Diablos Rojos, viene Roberto Espinosa, quería la pelotita, recupera la escuadra de sanatorio, va saliendo en el fondo, Juan Ramírez, viene Juanito, este Ramírez cargado a la banda zurda, con pierna derecha, Ramírez, va a balonazo, centralizando el esférico, ahí donde nació el partido, recupera la pelota, el 7 de julio, Maureira, Maureira, quería profundizar, ahí va John Espinosa, viene John, balón en profundidad para John, por la banda de la derecha, viene John, mira a sus compañeros, va la banda centro, va a Roberto Espinosa, zambullida del 12, Diego Pérez, para la escuadra de sanatorio, que va saliendo desde el fondo, la escuadra local, que agarró un poco más de vida, balón en profundidad, que quería buscar al 22, José Herrera, hay falta del número 2, Víctor Moreira, hay tiro libre, y no sé si hubo tarjeta, Amarilla, Amarilla y Moreira Jr., están los dos hermanos pintados hoy día, los dos centrales, chicos, vamos Teo, si, va a abandonar la cancha, Brian Bravo, con la 3, entraría, va a entrar, Marcos Cavieres, con la 8, aún no se realiza este cambio, pero ya, yo creo que van a esperar, van a esperar a esta jugada, para hacer el cambio, entonces se va a ir, Brian Bravo, yo creo, que Miguel Ayala, se va a tirar un poquito más atrás, a cargar por la derecha, porque Cavieres se lice, llanamente medio campista, y despertó la 12, despertó la barra de sanatorio, que había estado calladita, en los últimos pasajes, y ahora se convierte también, en un jugador fundamental, para apoyar, a su elenco, a su cuadro, para cumplir este sueño, este, este anhelo, de dejar finalmente, la copa en casa. ahora se efectúa el cambio, abandona el 3, Brian Bravo, ingresa el número 8, Marco, Marcos Cavieres. Evidentemente cansado, algo dolorido, algo molesto, y también amonestado, así que un cambio, que le viene bien, al conjunto de Linares. Para refrescar el medio campo, en la escuadra de Diablos Rojos, entra Cavieres, 1, 2, 3 hombres en barrera, en la escuadra de los Diablos, en definitiva, quedan, no, hay relevo entonces, de posiciones, se va Ayala, a las marcas, queda Cavieres como barrera, hay tiro libre, que va a efectuar Osvaldo Castro, en la escuadra de Sanatorio, va a levantar con piernas surda Osvaldo, viene Osvaldo, centro, al área, ras de piso, la pelota se fue, ancha nomás, buscó disparo al arco, no sé qué buscó, la verdad Osvaldo Castro, en definitiva, se va por el fondo, hay tiro desde el fondo, saque de meta, para la escuadra de Diablos Rojos. Quiso sorprender, buscando ahí el primer poste, pero, se le fue un poquito ancho, aquel envío, y se conjuró el peligro, Teo viene cambio, ¿no? Sí, viene el 14, espérame un poquito, Ernesto Ramírez, Ernesto Ramírez, cuarto cambio ya, sale el 19, José Mejía, sale el 19, José Mejía, entonces entra Ernesto Ramírez, hombre que entró, que fue el segundo cambio, la semana pasada, en el partido de ida, que entró por el segundo lesionado, que fue el que había entrado, por el primer lesionado, cambio obligado, cambio obligado, fue el segundo cambio obligado, bueno, ahora es el cuarto cambio, Ernesto Ramírez, en la escuadra de Sanatorio, un hombre que, juega en el medio campo, que maneja la pelotita, con su pierna zurda, más que nada, pero ahora se ubica, en la mitad de cancha, como un volante de corte, Juan Carlos, jugador titular, de la serie 35 de Sanatorio, ojo, entonces viene acá, a reforzar a la escuadra, local, viene la pelota, la va recuperando Diablo Rojo, viene Ayala, como te lo comenté, viste, Ayala, ubicado como un stopper, como central, junto a Carlos Moreira, se abrió Víctor Moreira, por la banda de la derecha, y Cavier es lice llanamente, jugando de medio campista, cargadito por la derecha, ahí estaba el jugador mencionado, en cuestión, balonazo largo, que va buscando al 22, José Herrera, que hacía falta, remataba, no más de media distancia, pero lo hizo por cumplir, no más de picado, lo hizo José Herrera, le cobraron falta, tiro libre, dos del fondo, para la escuadra de Diablo Rojos. Buen apunte, porque se reestructura, completamente la defensa, la última línea, la saga del cuadro visitante, Moreira, abandona la parte del centro, se recuesta, se apuesta ahora, como lateral derecho, aparece como dupla de centrales, Ayala, los experimentados, Ayala con Moreira, y por el flanco izquierdo, sigue estando Barrios, en esta línea de cuatro, ya clara, marcada, del cuadro visitante. Viene Ernesto Ramírez, balonazo largo, buscando a Herrera, a Churra, quien va, dijo, a definitiva, no se entendieron, los dos delanteros, salió Ayala, va saliendo desde el fondo, Pepe, Carlos Moreira, viene Moreira, con pierna derecha, balonazo largo, centralizado, buscando al once, Tristán Tapia, que la bajó, la adormeció, viene Tristán, es talentoso Tristán, el zurdito, pedía falta, nada dijo el árbitro, viene Pepay, va saliendo Pepe y Moreira, esa fue una falta más clara que, sí, falta clara, discreto cometido el arbitraje, en pasajes del partido, balonazo largo, el centro, el segundo, palo, la pelota la tiene el portero, José Molina, lo que comentaba, discreto, el señor Carlos Valderrama, con cierta jugada del partido, cayó Pepe, cae Carlos Pepe y Moreira, que quiere recibir atención médica, se ve un poco complicado, yo creo Pancho, que el juez se nos cayó muy temprano, cuando no expulsó al jugador número 10, José Ahumada, de sanatorio, José Ahumada, que agredió, Clara y evidentemente a Moreira, tenía amarilla, se hizo el cucho, se hizo el leso, no se quiso complicar, y luego con jugadas como esta, otro fauna evidente, no es que estemos a favor de Diablos Rocos, sino que queremos la mayor transparencia posible, pero ahí, Tistan Tapia, la recibió, la aguantó, giró, recibe el golpe por atrás, y no lo cobra, entonces eso lógicamente exaspera, a los de Diablos Rocos, y parece que es complicado lo de Pepe, ya lo de Carlos Moreira, que bueno, sería una lástima, dejaría a su cuadro, con uno menos momentáneamente, tendría que hacer un cambio obligado, para ir ahí reforzando lo que es el bloque posterior, veremos que es lo que pasa en definitiva, me parece que, que es la pierna izquierda, la que tiene un tanto contusa, veremos si se trata de tobillo, no hay movimiento en el banco de unión, bueno, ahora se pone de pie, pero va a tener que abandonar, pierna izquierda, va a abandonar Carlos Moreira, pero no, me parece que va a continuar, ahora tiene que salir, por el ingreso de la camilla, pero luego se va a reincorporar, y va a seguir con once, el cuadro lindarense, ahí saque desde el fondo, que va a actuar la escuadra de Diablos Rojos, o el lateral, a ver, ¿dónde está la pelotita? Aquí está, dice la pelotita. El balón, el balón lo tiene el arquero, tiene que jugarlo, porque había sido una especie de faul, un tiro libre, claro, justamente ahora la coloca en el piso, y va a servir en favor de la visita, el portero de los Diablos Rojos. En definitiva, lo va a servir Miguel Ayala, Ayala va a levantar con pierna derecha, balonazo largo, cruza la medianía, la mitad de cancha, la adquiría Tristán Tapia, recupera en el fondo el jugador, Toledo, la escuadra de Sanatorio, la pelota va, va y viene, va y viene, balonazo largo buscando a Roberto Espinoza, que triunfa en las alturas, la pivotea, la baja Diego Pérez, viene Pérez, Pérez, balonazo largo, cruza mitad de cancha, campo antagónico, la va a pelear Pedro Achurra con Cristian Barros, definitiva, y lateral, hay tiro libre, hay tiro libre para la escuadra de Sanatorio, falta de Barros en contra de Achurra, tiro libre para la escuadra, la escuadra local, que viene otra modificación más, otro cambio, se viene el 30, si nos puedes ayudar por favor, Teo, porque no lo tengo registrado en las nóminas. Aquí vamos al tiro con la información, trabajando en producción acá, Francisca Balmacea, abandona, Fernando Toledo, entra, robar, Rolando Coltreras, va a ingresar. Balón al área, disculpa Teo, viene saliendo la escuadra de Diablos Rojos, en profundidad, buscan a Tristan Tapia, viene Tristan, Tristan le pincha la pelota al 18, Christopher Campos, peligrosa acción ofensiva de la escuadra de Diablos Rojos, bien resuelta por la escuadra de Sanatorio, que la sacaron como pudieron, en cualquier momento, ahora sí viene el cambio. Abandona Fernando Toledo, entonces, como se los reintelaba, entra el jugador con la 30, Roberto Contreras. Quinto cambio. Cuando la banca de los Diablos Rojos, comienzan todos a trabajar. Cambió todo el medio campo la escuadra de Sanatorio. Todo el medio campo fue cambiado, va saliendo la escuadra visitante, pero hay pelotazo largo, buscando al jugador escalante, en definitiva, recupera en el fondo la escuadra de Diablos Rojos, viene Ayala, Ayala va levantando con pierna zurda, balonazo en profundidad, buscando a John Espinosa, buena de John, con Tristan, este es Tristan Tapia, Tapia va tocando con Cavieres, Cavieres abriendo por la banda zurda, con John Espinosa, lo mató, pero estaba adelantado, tiro libre desde el fondo, cargado la banda de la derecha, que favorece a la escuadra de Sanatorio. Interesante acción, interesante cuando se juntaron los mediocampistas de Diablos Rojos, pero la jugada quedó en nada, Juan Carlos. Claro, efectivamente, y ahora como son los distintos pasajes, ahora el que la está teniendo un poco más es Diablos Rojos, a lo mejor atribuible en parte al ingreso de Cavieres, que sabe con el balón la administra muy bien, y eso también le hizo un poco un remesor, un despertar luego de este empate al cuadro visitante, así que estamos viendo un muy buen segundo tiempo acá en Sagrada Familia. Cavieres tira un balón, un centro al área, despacito la pelota, terminó abandonando la línea de fondo, ahí saque desde el arco, que va a efectuar Alex Herrera, el golero de Sanatorio, con todo nomás, con todo arriba va la escuadra local, que registra, uno, dos, tres, cuatro, cinco cambios, cinco modificaciones, solamente dos modificaciones, ha hecho la escuadra, la escuadra de Diablos Rojos, comandada por el señor Carlos Chacón, ayudante técnico, el señor Albert Chacón, tiro libre, cruzando la mitad de cancha, cruzando el ecuador de la cancha, que favorece a la escuadra, a la escuadra de Sanatorio, la va a levantar Ernesto, el 14, Ramírez te lo había dicho, es surdito Ernestito, es surdito Ernesto, el hombre que vino a reforzarte, la serie de 35, Ernesto, balón al área, el segundo palo, buscando, triunfa el señor, el señor Moreira, recupera la pelota, la escuadra de Sanatorio, ahí va Roberto, Contreras, peligrosa acción personal de Roberto, va saliendo, la escuadra de Diablo Rojo, viene John, este es Espinosa, Espinosa va tocando más atrás, con el jugador 7, Maureira, Maureira viene centralizando el fútbol, pero recupera la escuadra de Sanatorio, Ernesto Ramírez, Ramírez balón al área, que busca, recupera Pepe y Moreira, va saliendo con Cavieres, por la banda de la derecha, el partido es tenso, es denso, Juan Carlos es denso, no, no hay ni siquiera, no cabe una aguja acá, y no vuela una mosca, el partido está así, con los nervios a tope. Y la barra del cuadro local, nuevamente silente, y eso, nada más que los nervios, como tú bien dices Pancho, están un poco expectantes con lo que pasa, porque hasta el momento, ya a minuto... 36 y medio, casi 37. o sea, están faltando nueve más en los descuentos, no tenemos a un campeón definido, habría que ir a los penales, y eso por supuesto que nos mantiene a todos acá, pero muy, muy nerviosos, viendo lo que pasa, y el devenir de este partido, donde sigue, sigue jugando muy bien, Sanatorio, luego de incrustar o plasmar estas cinco modificaciones. Viene, ojo, ojo, ahí con esa jugada, porque abrazaron a John Espinosa, y no, no para el año nuevo, porque el año nuevo ya fue hace rato, no fue un abrazo de año nuevo, sino que fue un abrazo de falta, y tiro libre, aquí, casi en la mitad de cancha, cargadito, a la banda, donde están los árbitros, donde estamos nosotros, tiro libre para la escuadra, la escuadra de, sana, de Diablo Rojos, creo que hubo amarilla, ¿o no? Sí, le preguntas el cuarto, para quién fue la última varilla, Teo, por favor. Viene Tristán, ojo, viene Tristán, se metió al área, Tristán, tira centro, el segundo palo, busca Roberto Espinosa, la pelota la va recuperando, el jugador de Diablo Rojo, viene Roberto, Roberto enganchaba, al final la recupera nuevamente Diablo Rojos, que es más incisivo en estos últimos pasajes del partido, balonazo largo, descuelga Alex Herrera, que va a salir desde el fondo, Teo, por favor. Cristian Campos, el amonestado. ¿Quién? Cristian Campos. Cristian. Christopher Campos. Christopher Campos, no entonces, Christopher Campos, el jugador de sanatorio, el amonestado en el partido, balón en profundidad, buscando a Tristán, viene Tristán, recupera en el fondo, recientemente amonestado Christopher Campos, hay córner para la escuadra, visitante Juan Carlos. Y de a poquito ya se confirma esta tendencia, que Diablo Rojos lógicamente despertó, luego del remesón que significó el uno a uno, ahora nuevamente vuelve a hacer lo que estuvo haciendo en gran parte del pasaje del primer tiempo, es decir, tener la pelota, volcarse más en ataque, jugar más al fútbol, no replegarse, porque si sigue con la misma, si se sigue echando atrás, lo va a pasar demasiado mal, el sanatorio está con el 50% de su equipo fresco, recién ingresado, con todas las ganas, con nuevos lineamientos, con nuevas funciones, así es que, o cambiaba la estrategia Diablo Rojos, o lo iba a seguir pasando pésimo, y prueba de ello es que están más acorde a las circunstancias, están llegando mejor, ahora se viene un nuevo lanzamiento de esquina, y todos los resguardos posibles, o lógicamente, que adopta el cuadro local. Levanta Maureira al centro, al primer palo, media tijera de John Espinosa, que quería meter un golazo de antología en la final, así como Gareth Bale en la final de la Champions, John Espinosa quería meter una media tijera de antología, la pelota se fue alta y ancha, saque de meta para la escuadra de Independiente Sanatorio, lo va a servir el portero Alex Herrera, que va saliendo, Alex cruza mitad de cancha, viene recuperando, al final no fue fructífero lo de Julio Maureira, pero sí recuperaba nuevamente Cristian Barrios, viene la escuadra de Sanatorio, ahí viene Juan Ramírez, Ramírez chocó, pero ganó, viene Ramírez, avanza Ramírez, viene Ramírez, tocaba, quería profundizar con Pedro, achurra, ahí lateral para la escuadra de Sanatorio, que empieza a despertar, de a poquito, de a poquito el público, pero bastante silencio a rato se nota Juan Carlos en el ambiente. Sí, por supuesto, producto de lo mismo, de esta expectación, de estos nervios que existe, sobre todo en la barra del cuadro local, cuidado, porque, bueno, ahí se diluyó el último ataque, pero sigue Diablo Rojo. Viene John Espinosa, viene John Espinosa, balona, sol disparó, de John, ¿por qué le pegaste John? le dicen, sus compañeros le gritan desde la banca, venía solo Roberto Espinosa por el segundo palo, pero solo, no lo marcaba ni la sombra, porque ya cayó el sol acá. No fue mala la idea, la intentó en un remate de media distancia, una variante no siempre explotada, pero lamentablemente para Diablo Rojos, el envío no fue el más adecuado, hay un jugador tendido aquí en el dueño de casa, me parece la distancia, Francisco Barca, 17, Francisco Barca. veremos qué es lo que pasa, si se pone de pie, si se continúa jugando, pero también quería considerar el tema de la cancha, que en general está muy buena, conversábamos con gente que la conoce mucho de años, antiguamente mostraba una cara, un rostro un poco más nefasto, estaba más mala de frentón, hoy día está buena, muy pareja, pero está sufriendo de a poco el trajín, sobre todo en el sector de medio campo, se está soltando algunas champitas ahí que van brotando, y eso también, lógicamente que en el sector de medio campo, afecta e influye para el tema del rendimiento, o sea, se cansan más, los jugadores tienen que efectuar un despliegue, un gasto físico aún mayor, y ya cuando estamos a cuántos minutos, a cinco prácticamente de terminar, cuatro, cuatro, eso ya se siente, las piernas empiezan a flaquear, sobre todo en Diablos Rojos, que es el equipo que ha efectuado menos modificaciones, no así el dueño de casa, porque a estos cinco cambios, que le dieron resultado casi de inmediato, porque obtuvo el uno a uno, está un poquito más entero, diría Francisco. La escuadra de Diablos Rojos, que registra dos modificaciones, y que tiene a muchos amonestados en el campo de juego, va jugando la escuadra de Zara Torrio, en definitiva triunfa Roberto Espinosa, que está colaborando un poco más en el fondo ahora, en estos últimos pasajes del partido, viene a ayudar más a recuperar, claro, Roberto se está enganchando un poco, y están soltando a Tristán, y hay una Espinosa que son bastante rápidos, y están un poco más frescos, y quizás un poco más jovencitos, tiro libre desde el fondo, para la escuadra de Diablos Rojos, la va a levantar Carlos Moreira, uno de los amonestados, viene Carlos, balonazo arriba, que va a pelear Roberto Espinosa, triunfa Diego Pérez, le queda Roberto, mira Roberto desde el piso, triunfó con un cabezazo, mientras los tres hombres de sanatorio, que lo marcaban lo miraban, hubo falta en contra de Cavieres, mano en definitiva de la escuadra de sanatorio, de parte de Ernesto Ramírez, tiro libre, tiro libre ahí, ahí donde nació el partido, ahí en el medio campo, saludo nomás don Gerardo, saludo don Gerardo, que ahí va a servirse una agüita, tiro libre desde el fondo, para la escuadra, la escuadra de Diablos Rojos, Juan Carlos. Bueno y Roberto, Roberto Espinosa, tú bien decías, colaborando, replegado ahí, buscando el balón, en una parte que no es su hábitat, eso habla también a las claras, del empeño, del coraje, de las garras, que le está metiendo el conjunto visitante, para seguir con fortuna, seguir con buena, buena lead, buen aspecto en este partido. Ojo ahí, en el área, ojo con esa jugada, abrazo de año nuevo, para entre, entre Achurra, si no me equivoco, y el, Achurra y Pepe y Moreira, y ojo que, había quedado caído, Roberto Espinosa ahí, pidiendo una, una falta, en la jugada anterior, de Diablos Rojos, y, también, otro dato, el portero de Molina, cuando estaba retrocediendo, resbaló, y eso puede ser muy peligroso, para un portero, porque si lo pilla, Mancho, yo creo que el juez, no se va a complicar mucho, no va a añadir tantos minutos, y vamos a tener penales. Yo también, creo lo mismo, hubieron varios cambios, pero yo creo que va a dar, a lo más tres minutos, que es lo, normalmente lo legal, que dan cuando hay muchas modificaciones, pero yo creo que este partido, está como para cuatro, cinco minutos más, fácilmente, de tiempo agregado, va Ernesto Ramírez, cargado por la banda zurda, ahora, va metiendo un balonazo al área, en definitiva, sacó remate, cruzado Ernesto Ramírez, voló, voló como cual Superman, José Molina, pero se tiró para la foto, clic, clic, la foto, dijeron los reporteros gráficos, saque de fondo, para la escuadra de Diablos Rojos, peligroso disparo, un expediente, que no ha explotado, la escuadra de Sanatorio, Juan Carlos, en estos ya, 88 minutos de partido, casi 89, peligroso remate, de Ramírez. Una nueva, amarilla, ahora en el cuadro de Diablos Rojos, una pierna, sí, una pierna amenazante, bastante alta, peligrosa, nada más que amonestar, al capitán del cuadro de Diablos Rojos, Roberto Espinosa, que, bueno, le gustan las tarjetas, lo hemos visto en los partidos, él permanentemente anda bregando, luchando, y el resultado de ello, que se gana esta amonestación, la sexta, para el cuadro de Linales. Sale desde el fondo, la escuadra de Diablos Rojos, disparo violento, del número 17, abarca, Francisco abarca, en definitiva, ahí saque desde el fondo nomás, para la escuadra de Diablos Rojos, ojo con esta jugada, recién en esta pelota de riesgo, ninguno de los tres centrales subió a cabecear, Juan Carlos, ninguno subió a cabecear, se quedaron resguardando la, el pórtico, y la retaguardia de la escuadra de Independiente, cuando ahí se va a anunciar, ¿cuánto más? Cuatro minutos, cuatro. Cuatro más, entonces desde ahora ya, cuatro más, y no jugamos más, en cualquier momento se va a dar el tiempo adicional, viene la escuadra de Diablos Rojos, empujón, empeñón del 30, Roberto Contreras, ahí lateral, para la escuadra de Diablos Rojos, en definitiva, es lateral nomás, para la escuadra de Diablos Rojos, no hubo falta, ahí se dio, si no lo escuchó, cuatro más, y no jugamos más, porque si no, habrán penales, si es que no hay un gol, en estos últimos cuatro minutos, viene Cristian Barros, va a levantar con sus manos, este lateral, va tocando con Tristán Tapia, viene Barros, Barros con pierna zurda, viene tocando con John Espinoza, reventaba el 30, Roberto Contreras, pero la pelota dio en Diego Pérez, ahí lateral, nuevamente para Diablos Rojos, que empieza a recargarse, ahí viene Barros, va tocando con Tristán, este es Tapia, toca con John Espinoza, este es John, viene John, por donde me voy, dice John, pasó por la banda zurda, viene John, viene John, viene John, es habilidoso John, tiró centro para Roberto Espinoza, la pelota le quedó ahí allá, la le quedó a Cavieres, mano, 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 tiro libre desde el fondo, para la escuadra de Sanatorio, que empieza a ganar unos metros, y gana un respiro Juan Carlos. Si, por supuesto, nunca viene mal, luego de una jugada, de aquella magnitud, donde hubo un centro muy peligroso, también un evento al mano ahí, sale jugando, y tiene una nueva oportunidad, el cuadro dueño de casa. Y le hicieron mal, porque viene John Espinoza, quería profundizar con Roberto, pero está adelantado Roberto, está adelantado, sí Roberto, aquí estaba, dos a tres metros, me atrevo a decir, que estaba adelantado Roberto Espinoza, cuando llevamos casi 46 y medio, de este segundo tiempo, Juan Carlos, al parecer, todo nos lleva, al camino de los doce pasos. Todos los caminos, conducen a los penales. A los penales, no vemos por dónde, algunos de los dos equipos, salvo alguna maniobra individual, alguna acción. O sea, mientras no se toque el pitazo final, no lo podemos saber, pero, pero, por cómo se ha dado, por cómo cambió, después del uno a uno, yo creí que Sanatorio iba, a seguir buscando más y mejor, no fue así, se deloyó un poquito, yo creo que nos iremos a los doce pasos. Viene saliendo la escuadra de Diablo Rojo, balonazo en profundidad, que buscaba Roberto Espinoza, recupera Diego Pérez, que profundizaba con el número 30, el número 9, Pedro Achurra, viene Achurra, viene Achurra, Achurra profundizaba con el 22, el autor del gol, José Herrera, recupera José Molina, que lo está haciendo todo tranquilo, todo calmado, viene Molina, balonazo largo del portero, del portero José Molina, de Diablo Rojo, de Linares, viene la escuadra, recuperando la escuadra de Sanatorio, ahí está Ramírez, jugando atrás con Abarca, Abarca balonazo en profundidad, recupera la escuadra de Diablo Rojo, nuevamente, Sanatorio va con José Ramírez, Ernesto Ramírez, y recibió un empeño, un patadón, se va, tarjeta amarilla, para el jugador número 2, Víctor Moreira, doble amarilla, roja en el fútbol, amarilla, más amarilla en el fútbol, es roja, Juan Carlos, Teo, fea la entrada, falta patadón, y a las duchas nomás, la verdad es que, muy fuerte la entrada, y ojo, que ya en campo propio, del equipo de Diablo Rojo, también, un jugador cayó, recibió una patada muy aparatosa, no la cobró así, el referee, pero se cobró la de más atrás, cuando abandona, el número 2, el 2, Víctor Moreira, el enmascarado, el zorro, Víctor Moreira, el hermano de Carlos, Pepe y Moreira, y tiro libre, yo te decía, salvo alguna, acción individual, alguna maniobra, alguna pelota detenida, algo de riesgo, puede marcar el resultado, y aquí lo tiene la escuadra de Sanatorio, Ernesto Ramírez, que le pega bien a la pelota, tenemos 48 Juan Carlos, 48 de este segundo tiempo, queda un minuto, para que se acabe el partido, esta puede ser la última para Sanatorio, puede ser la última del partido, puede ser la última esperanza para varios, viene Ernesto Ramírez, están consultando por la segunda jugada Chiquillo, están consultando entonces, si está el árbitro con el juez asistente, más el cuarto árbitro, ojo ahí, que puede traer repercusiones esa jugada entonces, porque puede caer algún amarillo, donde dice llanamente alguna roja, más en este partido, que ya cuenta con un expulsado, bien expulsado Víctor Moreira, otro que podría haberse ido expulsado, que era José Ahumada, por esa fe de entrada en el primer tiempo, definitiva, ¿qué cobró el árbitro? No, lo que pasa es que el primer asistente, el que corre, digamos, de cordillera a mar, lo llamó, acusó, a la pareja ahí, de achurra, con Carlos Moreira, del 13, con Carlos Moreira, que se estaban pegando, después de esta, Ernesto viene al centro, balonazo a la área, cabezazo, gol, gol, escalante, Herrera, perdón, Herrera, 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 y esto se viene abajo, gol, de sanatorio, 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 que contra la historia, que contra todo pronóstico, dos años de derrotas, dos años de, de finales perdidas, en definitiva, ahora viene Herrera, y de cabeza, estaba en la banca, y apareció mágicamente Herrera, triunfa en las alturas, cabezazo limpio, cabezazo pulcro, lo metió al segundo palo, nada que hacer el portero Molina, y es el triunfo para sanatorio, dos para sanatorio, uno para Diablo Rojo, lo dio vuelta, hashtag lo vamos, vuelta dijo sanatorio, y lo hicieron, el segundo tiempo, con cambios, con variantes, con piernas frescas, y con una Herrera, encendido, una Herrera, metido en el partido, Juan Carlos, sanatorio, sanatorio da vuelta al partido, y lo gana dos a uno, y se está llevando la copa de campeones, y tú lo vives, eres parte de la historia, a través de Canal 30, completamente en vivo, y en directo, este triunfazo, del cuadro de sanatorio, que luego de, disputar, dos finales, sin fortuna, la tercera es la vencida, y se está convirtiendo, a falta de, ya estamos con tiempo cumplido, Juan Carlos, muy poco, en el nuevo monarca, en el anhelado, campeón, de esta categoría, serie de honor, a nivel de clubes, lo más selecto, del fútbol, de la región del Maule, un golazo, un envío, al área, lo hablábamos, hay que ejecutar primero, de manera correcta, el balón, el envío, fue muy potente, muy certero, y se elevó, ganó la posición, el hombre de sanatorio, cabeceó perfectamente, la cambió de palo, completamente, eh, sorprendido, tiro libre para el área, viene la última, Diablo Rojos, el centro, cabezazo, y al final, cayeron como palitroques, todos los jugadores, en el área, igual no hay pelea, hay conflicto, hay roces, esta es una final, amarilla, para el 13, Roberto Espinoza, que ya tenía tarjeta, ojo, que si le mostró tarjeta amarilla, Roberto Espinoza, es porque se tiene que ir expulsado, Juan Carlos, y Teo, y hay bastante pelea, en el área, es una final candente, caliente, la que se vive en estos últimos pasajes, si, decía, para cerrar el comentario del gol, que la cambió de palo, quedó sorprendido, el meta de los Diablos, nada que hacer, fue un golazo, a cobrar el 2 a 1, que le está dando, la victoria, esta ansiada, copa de campeones, al cuadro de Sagrada Familia, y bueno, después lo que viene, es propio de, de la desesperación, que ahora se invierte, el que, el que pasa a frustrarse, es el cuadro de Diablo Rojo, porque no supo, mantener la ventaja, ganaba 1-0, se lo dio vuelta, el, el cuadro, de, de Sagrada Familia, y expulsan, lógicamente, no advertimos, cuál fue el motivo, cuál fue la razón, pero, me atrevo a decir, que hubo algún insulto, porque estaba solo, Roberto Espinosa, vio la roja, y después, bueno, algunos, dimes y diretes, ahí en el área, algunos que se enfrascan, en discusiones, que esto siempre pasa, esto permanentemente, es como pan de cada día, en el fútbol, cuando están los ánimos calientes, y ahora, a poner los paños fríos, la cordura de rigor, para que esto se reanude, pero lo cierto, es que, se queda con 9, el conjunto de, de Ablos Rojos, tras la expulsión, de primera instancia, Víctor Moreira, y ahora, recién nomás, de Roberto Espinosa, una de sus figuras, de los que, tuvo un mayor desempeño, sobre todo en la primera etapa, creó mucho peligro, pero que, empaca, o viene a, opacar, opaca, eso es, empaña, iba a decir, empaña, opaca, el buen rendimiento, que fue en la primera etapa, lamentablemente, se queda con 9, de Ablos Rojos, no supo, y ahora paga las consecuencias. Y se fue expulsado, Albert Chacón, ayudante técnico del, de Carlos Chacón, en Diablos Rojos, también, como locos, están en la banca, de Diablos Rojos, claro, llevaban el partido ganando, y ahora lo están perdiendo, cuando ya no queda nada. No, y lo van a perder, si ya queda nada, ya no queda nada. Yo creo que, viene esta, y se acaba. Es esta, y se acaba, tiro libre desde el fondo, que va a servir el, jugador, 17, Francisco, abarca para la escuadra, de Sanatorio, canta y canta, revivió la barra de Sanatorio, Juan Carlos, en cualquier momento, se hace efectivo el tiro libre, viene, abarca, levanta la pelota, buscando a Ernesto Ramírez, la pelota la tiene la escuadra de Sanatorio, viene triunfando desde el fondo, Ayala, se fue la pelota al final, ahí lateral para la escuadra de Diablos Rojos, esta, y se acaba. el técnico Carlos Chacón, como cual, director del Festival de Viña, todos arriba, le dice, balonazo en profundidad, buscando al jugador, Moreira, viene la pelota, recuperando la escuadra de Diablos Rojos, aquí viene, el 11, Tristán Tapia, viene Tristán, cayó Tristán, falta, tiro libre, y ahora sí, me atrevo a decir, suben todos, hasta Molina, va José Molina, vayan, 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 le dice el técnico Carlos Chacón, a José Molina, suben todos, ahí tiro, tiro libre, y este tiro libre, Juan Carlos, puede, por qué no, llevarnos a los penales, en este partido emocionante, vibrante reencuentro. Es que esta va a ser la última, y lógicamente, hasta Molina, viene Moreira al centro, respeja parcialmente la cuadra de Sanatorio, Ayala le pegó la pelota, rebotó, y se queda con el esférico, el portero Alex Herrera, que se va a quedar ahí, sentadito, acostadito, y ahora sí, ahora sí yo creo, que no vamos a jugar más Juan Carlos, va a sacar Alex Herrera, balón largo, terminó el partido, señoras y señores, triunfo de Sanatorio, 2 a 1 acá, en la final de la Copa de Campeones, triunfo de la escuadra local, que el empate a cero, el triunfo 2 a 1 acá, lo corona como campeón, como monarca de la Copa de Campeones, en un partido vibrante, en un partido emocionante, no libre de polémicas, de tarjetas, expulsiones, golazos, y mucho más, merecidos los de Sanatorio, lo vamos a decir más adelante, en los comentarios, 2 a 1 Sanatorio, sobre Diablos Rojos. Bueno, y se viene la fiesta, ahora todo es júbilo, algarabía, vemos ahí que, todo el cuerpo técnico, está acompañando, al plantel, de Sanatorio, que celebra como corresponde, en un marco de mucho respeto, también algunos se saludaron, con los rivales de Linares, y ahora están también compartiendo, este tamaño logro, este triunfo histórico, con su gente, con su barra, también ahora se viene el tema, de los fuegos artificiales, esto estaba preparado, porque lógicamente, que la gente, de Sagrada Familia, lo venía buscando, desde hace dos años, esta fue la tercera, copa consecutiva, que disputan, finalmente lo alcanzan, finalmente lo logran, obtienen el hecho, de convertirse, en el mejor elenco, de la región del Maule, y yo creo que fue, fundamental, la actitud, la energía, que tuvo el técnico, Ramón Ortiz, mandó toda la carne, en la perrilla, y en definitiva, le resultó, vamos contigo Teo, Teo, vamos contigo, si, amigo mío, no sé si leemos la imagen, un Ramón Ortiz, de rodillas, dando, Pato, de rodillas, rezando, orando, en su sector, no ha salido en la banca, tras la obtención, de esta, gran final, y rechazo, un equipo, que hace tres años, logró su primera, final, la perdieron, la aguantaron, y la volvieron a perder, en constitución, y ahora, su estadio, con su gente, y esa barra fiel, que está al frente, están celebrando, esta gran fiesta, se coronaron, campeón, de los campeones, de la serie de honor, de la región, del mundo, bueno, gracias, Teo, por el aporte, ahí en la parte baja, vemos que, continúa, la celebración, y esto, yo creo que, tiene para largo, si viene, la celebración, hoy día, acá, en Sagrada Familia, nos alegramos, por este cuadro, este conjunto, que, que viene haciendo, muy bien las cosas, aquí, hay que también decirlo, hay que destacarlo, estar consecutivamente, en tres finales de Copa, Pancho, no es menor, eso obedece, aquí hay una muy buena planificación, hay mucho compromiso, también hay inversión, porque es importante, mantener un buen plantel, un buen esqueleto, de equipo, y aquí vemos el resultado, en el fútbol, yo siempre digo, hay que tener, muchos factores, también suerte un poco, pero la suerte, hay que ayudarla, y cuando tú, trabajas de manera seria, yo creo que aquí, están los resultados, costó, pero nada es imposible, se dio, e insisto, fue clave, la actitud, que hoy día, asumió el técnico, que modificó, sacó primero que todo, a los hombres, que estaban amonestados, y le resultó, vamos Teo contigo, este bolso, fue lo que, y aquí estamos, rindiendo, a sus familias, por todo lo que, aguantan ellos, que esto, sobre todo un hobby, para nosotros, dejamos todo, dejamos los hijos, y de repente, las señoras, las pololas, afuera, y nada, este es el primer, que quería, para que entendieran, este hobby, que es tan lindo, como el fútbol, esta sensación, que es inexplicable, y nada, agradecerle a ustedes, por la compañía, en esta copa, que nos ha costado mucho, y nada, feliz, feliz por los muchachos, feliz por su familia, por Sagrada Familia, que al fin abre las puertas, a una copa regional, para que los equipos, sigan también, trabajando en el futuro, felicidad celebrada, gracias, gracias a ustedes, y gracias a ustedes, bueno, y evidentemente, emocionado el técnico, Ramón Ortiz, que también, le hacemos llegar, las felicitaciones, correspondientes, ahora vemos que, la dirigencia, en pleno de ANFA, de la región del Maule, encabezada por el presidente, don Iván Muñoz, está ingresando, con los trofeos, con las copas, también con las medallas, que se van a hacer entrega, dentro de poco, se está montando, un escenario, al estilo, o a la usanza, de la ANFP, de los grandes espectáculos, de lo que hemos visto, en los mundiales, últimamente, un poco de parafernalia, digámoslo así, pero que lógicamente, viene a embellecer, este espectáculo, algo que también, se valora, que se agradece, y bueno, nada más, que seguir compartiendo, esta alegría, esta historia, que hoy día, se ha construido, acá en el estadio, municipal, de Sagrada Familia, que le da, una copa, ansiada, muy esperada, muy trabajada, a un cuadro, que sufrió mucho, porque lo pasó mal, lo pasó muy, muy mal, luego de, que se le escapara, el trofeo, este botín, de las manos, ahí, en las últimas dos, ediciones, pero que hoy día, la vida, el fútbol, dan revanchas, y hoy día, les permite, en su cancha, en su casa, con su gente, con su público, con sus familias, me imagino, la felicidad, que están sintiendo, todos los integrantes, del cuerpo técnico, del plantel, de jugadores, los dirigentes, la hinchada, del sanatorio, que llegó, a apoyar con todo, esto, realmente, es una jornada, inolvidable, y como canal, lógicamente, que también, nos enorgullecemos, de haber sido parte, de esta historia, que hoy día, se construye, a partir de este, muy buen triunfo, que obtiene el cuadro, de Sagrada Familia, y al margen de eso, Pancho, también, compartir el sin sabor, el dolor, el destrozo, que vemos, en algunos hombres, de los diablos, que están algunos, llorando, otros muy cabizbajos, porque, también sienten, que estuvieron, a muy poco, de haber levantado la copa, ojo que, mira, yo, entrando a comentar, el hice llanamiento, el partido, Teo, tienes a alguien ahí, el año pasado, este equipo, llegamos a semifinal, quedamos eliminados, con Conti, y, este año, me interé yo, a reforzar, creíamos, como les digo, que podíamos campeonar, lástima no, que se los fue el campeonato, sí, yo creo que allá, podíamos haber, podíamos haber hecho algo más, nos penaron un poco, la, la gente que nos faltaba, las expulsiones, y lástima no, porque, no podemos, no podemos ganarlo acá, muchas gracias, gracias, de los Diablos Rojos chicos, perfecto Teo, hemos conversado, con el técnico, del cuadro victorioso, luego con su portero, ahora con uno de los hombres, que da la cara, en el cuadro de los Rojos, que pese a este dolor, triunfo de la escuadra, de San Antonio, Independiente San Antonio, por dos a uno, contra Deo Los Rojos, Juan Carlos, en una final emocionante, ya desde el terreno de juego, palpitando, lo que es la celebración misma, de la escuadra local. Sí, por supuesto, ya hemos retomado, el trabajo acá en la parte baja, también ha disminuido un poco, la temperatura, obviamente se centró el sol, aún no oscurece, y estamos siendo testigos ya, en la parte oriente, del campo de juego, de lo que va a ser, la ceremonia de premiación, propiamente tal, ya está, ahí en la tribuna, en la tarima, el conjunto de los Diablos Rojos, para recibir, este vice campeonato, las medallas y la copa, que acreditan, aquel pregamino, aquel lugar. Y un premio monetario, de 300 mil pesos también. Y 300 lucitas, 300 lucitas, que no vienen mal, que vienen un poco a paliar, también toda la inversión, todo el gasto, todo lo que se hizo, durante estos, 13 a 4 meses, más o menos, que dura la copa, esto comienza en febrero, marzo, abril, mayo, 4 meses, más toda la preparación, la parte previa, que eso es muy importante, y el desembolso, para estar acá, no es menor. El intendente de la región del Maule, don Pablo Milad, copa en mano, ya se acerca, hasta Pablo Milad Abus Leme, copa en mano digo, se acerca junto a Jesús Valenzuela, el vicepresidente de Anfo, región del Maule, a hacer entrega, de esta hermosa copa, que, la copa del subcampeón, que representa, claro, el vicecampeonato, el segundo lugar, a los hombres de, de, diablo rojos, yo siempre digo, el segundo, no quiere, o no tiene, el mejor ánimo, de recibir esto, cierto, quizás ya estaría, en las duchas, en el vestuario, pero el tema del protocolo, obliga, y hay que hacerlo, hay que poner la cara, hay que dar la cara, y posar, de manera, cordial, para aquella postal, para aquella fotografía, claro, y a diferencia de otros campeonatos, muchas veces, por ejemplo, lo que pasa, y muchas veces, en el sector profesional, al equipo subcampeón, no se le entrega nada, no se le entrega, cuando son, se le entrega medallas solamente, pero no una copa, en este caso, hay una copa, bueno, y aquí, educadamente, la gente de Diablo Rojo, viene a saludar, a la barra, que los acompañó, desde Linares, con la copa, en su poder, con las medallas, dando las gracias, y bueno, es un momento, bastante emotivo, bastante cabizbajo, la gente de Diablo Rojo, pero fue emotivo, el agradecimiento, que dieron a su parcialidad, Juan Carlos. Sí, por supuesto, algo de rigor, algo que había que hacer, y bueno, al margen, de una medalla, al margen, de una copa, a estos jugadores, no los hacemos reír, por ningún motivo, la tristeza, es obvia, la amargura, el dolor, esta frustración, lógicamente, porque, ellos llegaban acá, con la ilusión, de hacer un muy buen cometido, y lamentablemente, para sus pretensiones, no se dio sitio, y ahora está subiendo, el elenco campeón, el cuadro de sanatorio, algunos con sus hijos, con sus hijas, ahí lo vemos en familia, lo que conversábamos delante, lo que compartíamos, cómo va a ser esta alegría, el hecho de, ser testigos, de una historia, muy importante, que se teje hoy día, a partir de este triunfo, esperado, anhelado, durante los últimos, tres años consecutivos, así es que, bueno, aquí está, el premio, a esa perseverancia, el premio, a esa inversión, a ese trabajo, y dentro de poco, ya nuevamente, van a estar recibiendo, este hermoso trofeo, esta hermosa copa, que ha dispuesto, que ha preparado, la dirigencia de ANFA, en la región del Maule. Cuando sube, entonces, a la tarima, la escuadra de sanatorio, suena el, We are the champions, the queen, de fondo, la escuadra de sanatorio, que se coronó campeón, de la copa de campeones, de la región del Maule, sanatorio, 2 a 1, triunfo sobre el Edo, los rojos, va a recibir la copa, hará la protocolar, vuelta olímpica, han tirado, muchos fuegos artificiales, yo pensé que venían, de la barra, pero no, están, hay maquinitas instaladas, en la, en el reducto, en el terreno de juego, y en cualquier momento, les entregarán, la copa de campeones, que los hace acreedores, de este título, de este trofeo, batallaron, lucharon, contra viento y marea, 2 años de subcampeonatos, 2 años de derrotas, en finales, se acabaron con este triunfo, en la escuadra de sanatorio, que de forma agónica, de forma milagrosa, podríamos decir, de forma batallada, de forma luchada, de forma angustiante, logró conseguir esta copa, con un gol, en el minuto, 49 del segundo tiempo, un cabezazo, en un tiro libre, donde subieron todos, y la verdad, fue emotivo, fue vibrante, digno de una final de fútbol amateur, digno de una final de fútbol, un gran triunfo, a la escuadra de sanatorio, en cualquier momento, les van a entregar, a independientes sanatorio, la copa, que los hace, acreedores, de este torneo, la copa, ya está en manos, del intendente, Pablo Milad, la entrega al capitán, al capitán de sanatorio, y en cualquier momento, vendrán los confetis, ahí está el papel picado, está la copa de campeones, los fuegos artificiales, y sanatorio campeón, sanatorio, campeón monarca, de la copa de campeones, Juan Carlos, emocionante lo que vivimos acá, Canal 30, llevando esta hermosa historia, hasta vuestros hogares, hasta vuestras pantallas, un espectáculo, realmente, emotivo, espectacular, esto hace poner la piel de gallina, compartiendo un poco, la felicidad, que están sintiendo acá, yo creo que la comuna entera, hoy día va a estar de fiesta, cansa de la familia, y vaya que espectáculo, vaya que premiación, en la que ha dispuesto, en la que ha deparado, Anfa del Maule también, y en lo que ha contribuido, el municipio local, por supuesto, nada que decir, en términos generales, de la seguridad, ningún problema, hubo mucha gente, un buen comportamiento, en gran parte del partido, y en definitiva, creo que, que se premia, al que, tuvo la valentía, tuvo la decisión, y que supo leer mejor el partido, en definitiva, yo creo que, eso es, premio inequívoco, a la asertividad, que tuvo el técnico, Ramón Ortiz, para dejar la copa en casa, él fue primero, muy cauto, y sacó los elementos, que estaban con amarilla, o sea, un doble, un doble, un doble favor, que le hace a su equipo, lo refresca, y evita las expulsiones, y enseguida, los hombres, que mandó al campo, ahí como, como, como alternativa, vaya que dieron resultados, prueba de ello, el autor de los gols, José Herrera, el número 22, el autor de las dos conquistas, lo leyó bien Diablo Rojos, lo leyó bien Diablo Rojos, en el primer tiempo, pero lo supo leer mejor, Sagrada Familia, cuando, perdón, Sanatorio, en el de Sagrada Familia, cuando viene la vuelta olímpica, viene con un banderín, conmemorativa aquí, que la vuelta olímpica, de la escuadra de Sanatorio, vuelta olímpica, de los campeones, que vienen celebrando, somos Canal 30, estamos haciendo historia, la historia, la hacen, lo hacen todos, usted, que está viendo, la transmisión en su casa, desde su celular, desde donde sea, estamos acá, llevándoles la vuelta olímpica, de Sanatorio, campeón, señoras y señores, campeón de la Copa de Campeones 2017, Independiente Sanatorio, se coronó, Monarca, acá, en Sagrada Familia, Juan Carlos, Sanatorio, se lleva la Copa de Campeones, las medallas, un premio monetario, de 700 mil pesos, y, no menores, no menores, y creo que, si no me equivoco, la representación, por la región del Maule, en la Copa de Campeones, del Nacional, al Nacional de Temuco, el próximo año, Sanatorio, lo va a estar, lo va a estar, representando, justamente, en la región del Maule, convertido, como, como el embajador, del fútbol maulino, y no nos quema duda, que nos va a representar, de buena manera, porque, este cuadro, ya viene trabajando, hace, tres años, para alcanzar, este, este tamaño triunfo, esta tamaña Copa, y, y no nos quema duda, que también, va a seguir trabajando, para, hacer una muy buena, representación, allá, en la región de la Taucanía. Ahí pasa la Copa, por delante, de la barra, la que estuvo cantando, durante grandes pasajes, del partido, final emocionante, la que vimos acá, en el Estadio Municipal, de Sagrada Familia, Sanatorio Campeón, usted lo vivió, por Canal 30, vivió que, Diablo Rojo, se abrió la cuenta, con el cabezazo, de Miguel Ayala, lo empató José Herrera, empezando el segundo tiempo, y promediando, el final del partido, en el minuto 49, cuando ya no quedaban, cartuchos, sacó el último disparo, a la escuadra de Sanatorio, y terminó, con esta historia, triunfo 2 a 1, de la escuadra de Sanatorio, de la escuadra, de Sagrada Familia, merecido campeón, salud campeón, enhorabuena, merecido, para la escuadra de Sanatorio. Pancho, y acostumbrémonos también, para, para, estar en la, en las grandes líderes, verdad, en las grandes líderes, acostumbrémonos, a transmitir finales, porque luego, estaremos con, con, con bobadillas. Bueno, estamos a, estamos con, la máxima autoridad, de la región del Maule, el intendente, don Pablo Milad, que tuvo el privilegio, de hacer entrega de la copa, ya conversamos, hace poquito, con, con Esteban, intendente, me imagino, que contento, porque la copa quedó en el Maule Norte, su tierra. Eso es independiente, lo, lo que ganó hoy, fue el deporte, fue la, fue el juego limpio, y fue la diversión de esta gente, que, la gente de las zonas rurales, tiene muy poca distracción, y lo que hablaba yo con el alcalde recién, esto, queremos recibir proyectos, de hacer estadios, para, para el fútbol rural, queremos, que la gente esté cómoda, como tú ves, hay mucha gente vieja, tenemos que hacer, estadios, acorde con las necesidades, y también, con las normas, de la, de la, de la seguridad de las personas, y, pero tienen que postular a proyectos, y nosotros decimos, si nos llegan proyectos, cómo vamos a aprobar cosas, entonces, ya, ya se va a poner a trabajar aquí, el alcalde, de Sagrada Familia, para, para la comodidad, también de su comuna. Bueno, porque, lógicamente, hoy día, llegó mucha gente, mucha prensa, y mucha expectación, y ojalá que, se, 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 se generen nuevos, y mejores recintos, no solo en la familia, sino que también en la región del noble, para, siempre metemos el deporte, y tengamos grandes campeones. Sí, también, también, cabe señalar, que, que el fútbol amateur, entrega mucho, también, independiente, lo, del, del espectáculo, que es lo que es el fútbol profesional, pero el fútbol amateur, da otras cosas, que no va al fútbol profesional, como, esta interacción familiar, que hay, esta convivencia, y el tercer tiempo, que le gusta mucho, también, los domingos, siempre se juega, con un tercer tiempo, que, es también, parte de lo que es el fútbol amateur. La cultura, la cultura, muchas gracias, intendente, me imagino que feliz, cierto? No, contento por el fútbol, más que nada, y contento también, por la, que no pasó nada, que solamente fue un encuentro deportivo. Muchas gracias, muy gentil, y vamos a conversar, con el alcalde, de Sagrada Familia, don Martín, arreglada, más feliz, que verlo con Pulga, no? Si, ya, por quinta vez, llegamos a una final, dos veces con los seniors, con Juventud, ahora, tres veces con Sanatorio, y la tercera es la vencida, siempre partíamos en casa, perdíamos el pez por 1-0, tanto con Constitución, como con Gualañé, empatamos allá, y acá, dimos vuelta el partido, que en el primer tiempo, íbamos perdiendo 1-0, yo creo que, el Sanatorio, se merece más que una copa, se merece mucho más, vamos a empezar a trabajar, porque el resto de los equipos, se van a empezar a motivar, para quizás ganar el Sanatorio, también llegar a la copa de campeones, y esto también vamos al nacional, yo estoy feliz, estoy contento, porque es un triunfo de los chicos, es un triunfo de nuestro amigo, quinesiólogo, que nos dejó, antes del primer partido, de la copa de campeones, pero, estamos felices, contentos, y capaz que cierre la comuna mañana, jajajaja, ¿Pereado comunal mañana o no? Pereado comunal, porque yo creo que, no, hoy día hay que celebrar, y te diste cuenta, que Diablo Rojo, un gran equipo, yo creo que, se merece todo nuestro respeto, el público de Linares, súper respetuoso con nosotros, a pesar, de las incomodidades del estadio, porque no había la capacidad suficiente, pero, lo entendieron así, y yo quiero felicitar a la barra, de los Diablos Rojos, que se la mandaron, se la ha pasado, y especialmente, también al presidente, así que, muchas gracias, muchas felicidades a ellos, yo creo que le ganamos, al mejor equipo, de la región del Maule, le ganamos a Diablo Rojo, y eso, no es fácil, así que, solamente felicitarlo a ellos, grandes jugadores, había jugadores, que ya habían, había jugado en el ámbito nacional, y eso es bastante bueno, pero ya, estamos felices, contentos, y somos campeones. Alcalde, felicitaciones, muchas gracias, recoge el guante, lo que decía el intendente, que es un proyectito, para que mejoremos el racinto, y que cuenten con un estadio espectacular, porque el equipo ya lo tiene. Así es, yo lo que tengo que hacer, es comprar un terreno, estamos aplicando un listback, para poder comprar un terreno, 10 hectáreas, para hacer un polio deportivo, como corresponde, que se nos merece la comuna. Otro por otro, para el alcalde Martínez Regada, muy buena gestión, a tu vez. Bueno, sí, es solamente trabajo, pero carretón parado, no gana flote, decía mi padre. Muchas gracias, nos encanta. A celebrar. Juan Carlos, Teo, vamos contigo. Ok, estamos con Iván Muñoz, presidente de ANFA Regional, ¿qué final de fiesta? Muy bonito, la verdad es que estamos muy contentos, estamos felices como ANFA Regional, se dio un espectáculo espectacular, mucho público, la gente ha disfrutado, y felicitar por supuesto, a los dos finalistas, y principalmente al campeón, independiente sanatorio, que venía buscándolo hace tres años, finalmente la tercera fue la vencida, y felicitarlo por el gran campeonato que han hecho, después de un largo cinco meses, hemos disfrutado esta hermosa final, yo creo que todo el mundo se va contento, de lo que pasaría aquí en el estadio de Sagrada Familia. No hay caso con los equipos del Maule Norte. No, no, parece que, bueno, en otras categorías, sí que han sido campeones, como el año pasado fue en la sub-15 de Linares, así que ellos también se llevan campeonato para Zona Sur. Pero más que nada, felicitar a los campeones, al público que disfrute, el público de Sagrada Familia, que está muy feliz, y bueno, y decirle a Diablo Rojo que los dos merecían el campeonato, pero desgraciadamente uno solo tiene que llevar el título, y se lo llevó esta vez sanatorio, en un gran partido con una cancha un poco blanda debido a las últimas lluvias, pero nosotros contentos porque terminamos un campeonato después de cinco meses sin ningún problema, y con un parco de público imponente, que lleva más de 2.500 personas, mucha gente de pie, como ustedes mismos lo han podido palpar, así que felicitarles a ellos, y que lo hagan muy bien en el campeonato que los van a representar allá en Temuco, el año 2019, en el Interregional Sur de Club de Campeones de Cereo y Honor. Se nos viene la final de los 35, ¿el próximo fin de semana ya? Comenzamos el próximo fin de semana, ya los clasificados están listos, Bobadilla de San Javier, y Galpones de Río Claro, que empieza jugando en San Javier el primer partido, así que el miércoles tenemos una reunión con los dos para fijar las dos finales, los horarios y todo el protocolo que ANFA hace para poder tener a corte las finales como se los merecen las ciudades, las asociaciones y los clubes que juegan. ¿Eligen qué día juegan? El día que juegan, como estas finales se juegan el día sábado, si un equipo no quiere jugar, no se puede jugar porque es a las 3 de la tarde, de lo contrario tienen que jugar nomás domingo. Muchas gracias, don Iván, felicitaciones, excelente premiación. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir el fútbol, el fútbol amateur, así que, bueno, esto es lo que yo digo siempre, este es el fútbol amateur, este fútbol que tanto queremos, que tanto amamos, hoy día se vio reflejado, ustedes lo han podido llevar a todas tus casas, han podido ver la transparencia, que tiene ANFA para estos campeonatos, así que felices, contentos de terminar un torneo, de esta categoría de serie de honor, que fue muy disputado en ambas zonas, como usted dice, Maule y Maule Sur, así que estamos muy felices, muy contentos. Muchas gracias, Iván, que tenga buen rato. Muchas gracias, igual a ustedes. Bueno, de esta manera estamos poniendo término, por mi parte, a este trabajo, en esta Copa de Campeones, serie de honor, acá, desde Sagrada Familia, la provincia de Curicó. Yo quiero detallar un tema, esta es una transmisión, ya que pasa la historia de Canal 30, porque nunca se había hecho una transmisión, vía streaming, desde tan lejos, nos quisimos hacer, gestionar, transmitir fútbol, para la gente de Linares, para la gente de Multicón, Maule, era nuestra prioridad, para los abonados de TV Cable, en comillas, y Canal 30 tomó el guante, e hicimos esta transmisión. Y contarles que del próximo fin de semana, Dios mediante, vamos a estar también con la transmisión final, del equipo de Bobadilla. Por mi parte, agradecer a Patricio, Ricardo, Francisca, a Jesús, que trabajaron el día de hoy, Juan Carlos, a Francisco, y se me estaba olvidando, nuestra amiga Antonieta. Todos ellos hicieron parte, de este trabajo, de este equipo, que se trasladó, desde la comuna de San Javier, hasta Sagrada Familia, para llevar, esta transmisión. Juan Carlos. Gracias, Esteban, trabajando en la parte baja, con las últimas entrevistas. Buena noticia, lo que adelantaba también, Don Iván Muñoz, el presidente de Anfa del Mauro, en el sentido de que, ya está listo, está definido, cuál va a ser, el otro finalista, de la categoría, Señor 35, que va a enfrentar, al conjunto de Bobadilla, de San Javier, me refiero a Galpones, de la comuna de Río Claro, que finalmente, dejó fuera de carrera, y eliminó, al cuadro de San José, de la comuna de Longaví. Van a partir jugando, en San Javier, o en Villa Alegre, la localía, ahí la va a ser, el cuadro de Bobadilla, y será transmisión, en vivo, y en directo, como fue hoy, y como fue el domingo anterior, Pancho, por supuesto que, de Canal 30. Comienza a oscurecer, comienza a bajar, aún más la temperatura, pero aquí seguimos, in situ, en terreno, en las canchas, llevando lo mejor, haciendo historia, como fue hoy día, este triunfo, inolvidable, esta copa, que la levanta, el cuadro de Sanatorio, y que va a quedar guardada, ahí, por supuesto, que en muy buenas manos, un nuevo trofeo, que viene a engrandecer, esa estantería, que está plagada, de triunfos, llena de copas, de medallas, acá en la comuna de Sagrada Familia, y que ojalá, nos represente también, de la mejor forma, el próximo año, en el Nacional de la Araucanía, Pancho. Un 3 de junio, que va a ser inolvidable, perdón, para la escuadra de Sagrada Familia, 3 de junio del año 2018, Independiente Sanatorio, consigue, dar vuelta a la historia, consigue, dar vuelta a todo pronóstico, y coronarse como campeones, de la Copa de Campeones Juan Carlos, cuando ya comenzamos a despedir, esta transmisión, que fue maratónica, que contó con un equipo humano, un equipo técnico de trabajo, bastante grande, en terreno, in situ, desde temprano, y bueno, para llevarles a todos ustedes, a la comunidad de vuestros hogares, como dices tú Juan Carlos, está el lindo partido, esta transmisión, este partido emocionante, vibrante, que tuvo de todo. Salimos de San Javier, a las 10 de la mañana, algunos chicos se juntaron un poco antes, en el canal ahí, para el tema del ordenamiento, de ver lo que traían, lógicamente cargar los equipos, llegamos poquito antes del mediodía, ahora viene la parte posterior, verdad, lo que no se ve, que es seguir trabajando, guardando el material, el viaje de regreso a San Javier, luego a nuestros hogares, por supuesto, así que llevamos, más o menos 7 horas de trabajo, pero siempre orgullosos, siempre contentos, verdad, de, en definitiva, presentar un buen trabajo, para que usted disfrute, en la tranquilidad de su hogar, ahora que está cómodo, con la estufita, verdad, prendido, y da gusto, ahora luego, si viene la hora del té, la hora de 11, así que bueno, muy contento también, en la parte personal, porque uno día a día crece, y hoy día también, haber sido testigo, de esta historia, verdad, verdad, que es algo también inmejorable. Sí, bueno, yo en mi parte, agradecer a todo el equipo, gracias a Esteban, por confiar en mi trabajo, a ti Juan Carlos, por el constante apoyo, y a todo el equipo que trabajó desde atrás, tanto los que trabajaron, el domingo pasado, y hoy, en esta transmisión, Juan Carlos, por mi parte, nada más que agregar. Nos reencontramos, amigos y amigas del deporte, este miércoles, a las 22 horas, con 15 minutos, aproximadamente, luego de las noticias de Voz Regional, con un nuevo capítulo, de Pasión por el Deporte, estaremos viendo lo mejor, de lo ocurrido hoy día, también el compacto, con lo mejor que ocurrió ayer, allá en la Comuna de Maule, donde Bobadilla, ganó, y pasó a la final, regional, en categoría Señor 35, algunas otras novedades, también del deporte mater, de la región del Maule, y por supuesto, que nos vamos a reencontrar, el próximo fin de semana, nuevamente en vivo, con una nueva final, esta vez, entre Bobadilla, y el conjunto de galpones, de la Comuna de Río, nos despedimos, gracias colegas, a todos quienes trabajan, ahí tras las cámaras, haciendo posible esta transmisión, nos reencontramos de hoy mediante, el miércoles insisto, así que por su presencia, por su apoyo, por las buenas vibras, a través de redes sociales, por preferirnos, muchas gracias, que estén muy bien, que tengan una muy buena semana.